¡Venga! Con esta cumbia quiero expresar Este lamento de mi tierra Se une al canto con el amor Cuando bailando malo negro ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Regional ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tropical ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' bailar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' gozar Con esta cumbia quiero expresar Este lamento de mi tierra Se une al canto con el amor Cuando bailando malo negro ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Regional ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tropical ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' bailar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' gozar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Regional ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tropical ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' bailar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' gozar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Regional ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tropical ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Pa' bailar